¿Vemos el final del desafío, chat? ¿Qué? ¿Vemos el final del desafío? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No creo que lo sabe. Está bien hecho. No creo que lo pueda pasar. Déjeme pasar la cámara. No sea necio, mae. No sea necio. Uy, uy, uy. Mira, ahí veo un techo. Ah, creo que... Mira, hay una manera. Porque creo que no llega hasta arriba del todo. Pero solo se va a ver techo. Pero creo que tiene techo. Está aquí dentro. En el final del desafío. Aquí. Aquí está, amigos. Tiene una granada ahora. Ah, pues es este el final del desafío. Mira. Este es, amigos, el final. Pude pasar la cámara al final. Mira. Hay aquí... Ah, esto ya lo utilizo a veces para hacer... No está. Bueno, no se ve mucho, en realidad. Aquí se ve un escudo. Tech, de esos que pone un escudo. Y poco más. No, no se ve mucho. Me imagino que no lo habrán puesto, me imagino, todavía. Aunque da para el final. Baneado. Nexus. ¿Qué? Venía al... Venía al mercado, pelotudo. Tienes lo牛ori. ¿Alguien? Vivo. Vivo. No. Los. Venía al. No.